Beneficios de tener un perro El perro es sin duda el mejor amigo del ser humano aportándole múltiples beneficios mentales y físicos. Además, si contamos con la presencia de niños en el hogar, les vamos a ayudar a aprender acerca del compromiso, la responsabilidad y los cuidados. Nunca te sentirás solo. Tanto si vives solo como si no, el perro será el primero en recibirte cuando llegues a casa, aunque hayas estado fuera escasos 30 minutos. Son los que más se alegran de tu vuelta, sin duda alguna, y te lo demuestran llenándote de besos, emocionándose e incluso soltando algún ladrido divertido. Te ayudan a ponerte en forma. Los perros necesitan ser paseados. Algunos, muy nerviosos, necesitarán incluso hacer ejercicio activo contigo para poder mantenerse en forma y no acumular el estrés o la ansiedad. Si eres una persona activa y te gusta cuidar tu cuerpo, tener un perro te ayudará. Seguro que te harán reír. Los perros son animales muy divertidos. Su forma de comunicarse, enterrar sus heces o aullar cuando oyen una ambulancia es realmente graciosa. Si decides adoptar un perro, disfrutarás sin duda de un compañero entrañable con el que reirás sin parar cada día de tu vida. Disfrutarás enseñándoles. Si eres de los que se sorprenden observando un perro adiestrado, no lo pienses más y adopta uno. Los perros son animales muy inteligentes, capaces de aprender multitud de palabras y órdenes distintas. Aunque claro, dependerá del perro. Hay perros muy inteligentes, mientras que otras son más testarudas y no aprenden tan rápido. Además de ser una actividad divertida, el adiestramiento te ayudará a aprender a comunicarte con él, velar por su seguridad y enseñarle trucos curiosos que harán reír a todos tus amigos. Aprenderás sobre la responsabilidad. El perro es un animal de costumbres. Necesita estabilidad para sentirse feliz, tranquilo y completo. Por ese motivo, si tienes un hijo que necesita aprender sobre responsabilidad, el perro será tu gran aliado. Descubre cuáles son los cuidados de una mascota para niños y empieza a instruirle en el aspecto. Eso sí, recuerda que el perro es un animal que debe tratarse con respeto y cariño. Antes de llevar a casa a cualquier ser vivo, debes explicar a los más pequeños cómo jugar con él y por qué es tan importante no hacerles daño e incordiarles. No necesitarás una alarma en tu hogar. Aunque algunos tipos de perros son más vigilantes que otros por naturaleza, lo cierto es que cualquier can que se sienta en el lugar como suyo te alentará ante la presencia de extraños. Si esta es una de las cualidades que más aprecias en un perro, no dudes en descubrir cuáles son los mejores perros guardianes. De todas formas, recuerda que un perro no debe utilizarse como una herramienta, más bien es un compañero de vida que te ayuda, pero que debe cuidarse y tratarse con todo el respeto posible. Te despertará cada mañana. Los perros se parecen bastante a un reloj. Una vez se habituen a tu rutina personal, observarás que actúan despertándote por las mañanas, recordándote que les saques a pasear o que es su hora de comer. Serán tu asistenta personal. Disfrutarás poniéndolos guapos. Efectivamente, cepillar a tu perro de forma regular o ponerle un collar bonito son algunas de las cosas que harás, sorprendiéndote a ti mismo. Al principio, quizás no te sentirás demasiado habituado, pero a las pocas veces te parecerá algo básico e indispensable para que tu perro sea el más bonito de tu localidad. Será el mejor amigo de tus hijos. Muchas personas tienen miedo de cómo reaccionará un perro ante la llegada del bebé o cómo va a relacionarse con los niños si se adopta posteriormente. Exceptuando casos muy concretos, los perros son sin duda el mejor amigo que puede existir para un niño. Ellos tienen el sexto sentido para entender que se trata de cachorros humanos y suelen tener un trato paciente y bondadoso con los más pequeños. Una vez pones un perro en tu vida, tu corazón cambia para siempre. Te sentirás más implicado en el mundo de los animales y no entenderás cómo es posible que exista el maltrato animal en la sociedad que vivimos. Recuerda que los perros tienen una inteligencia parecida a la de los niños, pero a diferencia de nosotros, los perros son muy humanos. Ellos no entienden de riqueza y pobreza o de fealdad. Te quieren por lo que eres. Si te ha gustado este vídeo dale al like y suscríbete a nuestro canal en el que cada semana colgaremos nuevos vídeos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!